Juan Manuel Manolo Ojeda Aguilar, el hombre más fuerte de México de Olimpiadas Especiales. Yo vengo de Ignacio, voy a echar todas las ganas, en todo voy. ¡Viva México! Les mando un saludo a Yucatán, mi mamá, mi hermanas, mi hermano, ellos me apoyan. Voy a seguir. ¡Viva México a todos ustedes! Recuerden, no existen diferencias entre los seres humanos, tan solamente existen características que los hacen únicos y especiales.